Con la destitución de Francisco Pisa como juez no alcanza, según lo señala Mariela Tacacho. El femicidio de Paola, la joven docente de inglés, aún es una herida abierta que adeuda respuestas institucionales, según reclama su madre. Hoy Mariela llegó a la legislatura, acompañada de organizaciones feministas, para presentar pedidos de juicio político contra cinco fiscales. Es que Mariela advierte que todos tuvieron la misma mecánica, recibir la denuncia y no investigar. De hecho nosotros estamos en pie de lucha desde el día 30 de octubre del año 2020. Y no vamos a bajar los brazos. Estos fiscales y fiscalas, las fiscales que tienen el plus de ser mujer, deben ser sancionados, enjuiciados y destituidos. No nos olvidemos también del auxiliar de fiscal, ¿verdad? Fernando Isa, que tuvo en su mano un expediente de más de 800 hojas y la archivó por falta de espacios físicos. ¡Puerta, Mariela, puerta! La madre de Paola asegura que buscará respuestas con respecto a todos los eslabones que fallaron a nivel institucional para proteger a su hija, que había denunciado sistemáticamente a su femicida. Se siente un precedente, ¿verdad? No solo para Tucumán, sino para el nivel país, para nuestra Argentina. Primer juez destituido por no aplicar perspectiva de género. Y siempre dijimos que quiero respuesta de todos y voy por todos. Y si estos jueces, si estos fiscales y fiscalas no son destituidos, voy a seguir escalando. Voy a seguir escalando porque no es posible que nosotros pidamos las acciones que ellos tienen que hacer en el Ministerio Público Fiscal. A mí me informaron que le habían iniciado una administración de sumario al auxiliar de fiscal Fernando Issa. Todavía no tengo noticias porque me dijeron que era interno. Yo necesito respuesta de todos. Les pido que no lo sigan encubriendo porque si el Ministerio Público Fiscal hubiera querido hacer algo, el mismo 2 de noviembre, lunes del año 2020, debería haber iniciado por oficio una administración de sumario. Y no lo hizo. Gracias.